En nuestros aviones de aerolíneas argentinas teníamos un mismo video de seguridad desde hacía 10 años. Que ya había quedado un poco aburrido. Queríamos renovarlo buscando que se convierta en una experiencia de marca. Que sea impactante para los viajeros, pero que también cobre relevancia en la agenda. Por eso, pasados apenas unos meses del mundial, pensamos que podríamos convencer al cuerpo técnico de la selección campeona. Esos que hicieron que nuestro país volara bien alto. El Caloni, Aymar, Ayala y Samuel. Y lo logramos. En Aerolíneas Argentinas la seguridad es lo más importante. Mucha atención a esta charla técnica. Permanezca con el cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo. Los teléfonos celulares podrán ser utilizados únicamente en modo avión o seguro. Las salidas de emergencia de esta aeronave están claramente identificadas. Cada puerta principal cuenta con un tobogán de evacuación. Proceda de acuerdo a las instrucciones de la tripulación. Y fue tan impactante que en las primeras tres horas ya circuló por WhatsApp. Les recordamos que está prohibido fumar en todos nuestros vuelos. Los toalets están equipados con detectores de húmedos. En 24 horas invadió los portales y las redes de tal manera que solo un colgado total podría verlo por primera vez en el avión. Ante una imprevista pérdida de presión, máscaras de oxígeno caerán frente a usted. Nunca vi gritar de esa manera un gol en el cuerpo técnico de la selección. Coloque primero su propia máscara antes de brindar asistencia. Fuimos meme, noticia... Caloni... Ticker, Tik Tok, video reacción. Y sí, también video de seguridad. Trending Topic instantáneo. 1.670.759 reproducciones en el primer día. 1.780.605 de alcance orgánico. Y sin pauta salimos en más de 2.000 medios. Quisimos que se aplauda también antes de despegar. Gracias por volar con Aerolíneas Argentinas. Que disfruten su vuelo. Gracias a ustedes por volar con nosotros. Héroes.